¿Claro ves? Bastado injertado Bueno, bueno, bueno Daño le hago, pero claro, él también me hace mucho daño a mí Y no me sé sus golpes, no, no me los conozco, ese es el problema A ver, que haga algún ataque que me permita acercarme Bueno, bueno, ya no me exploded ¿Qué es ahí? ¡Solipto! Sí, dígan ¡Solipto! ¡Fan! ¡Vame a mi chino ¡Solipto! ¡Vame a mi chino ¡Vame a mi chino ¡Vame a mi chino ¡Vame a mi chino Dale, que yo sé que tenés un ataque que saltás. Ese. No, ese no. Es increíble el daño que me hace. Dale, saltá. Saltá que me alejé. Dale. Qué hijo de puta. A ver, saltá. Mirá, me vine re lejos. Mirá. Qué hijo de puta, boludo. ¿En serio? No ese es el ataque que quiero. No ese es el ataque que quiero. Cuidado. Ese era el ataque. Ese era el ataque. No ese era el ataque. No. 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 Ah, hijo de puta. Murió. Bien. Y me dio la espada recta ornamental y escudo de blasón de bestia. Bueno, bien, es una... te da la opción de volver acá a esta zona y matar al jefe si no lo mataste. Bueno.